Y me permito presentarles esta herramienta digital, que es una tarjeta de débito, un monedero electrónico, que es la tarjeta financiera para el bienestar México y la tarjeta financiera para el bienestar en Estados Unidos. Se dice fácil, pero nos ha llevado más de un año encontrar cuál sería el mejor aporte desde nosotros para que puedan enviar sus remesas con costos de sólo 3.99 dólares. Platicábamos ayer con compañeros migrantes y nos confirmaban por cada mil dólares, 10 dólares. Si mandamos 2.500 dólares, pueden estar pagando de 25 a 40 dólares y con esto sólo 3.99. Eso es hacer justicia social, como bien nos dice la senadora, y eso es poner al servicio de ustedes estos instrumentos.